Música Hoy me encuentro con un ser maravilloso y yo lo admiro muchísimo y no solo porque es venezolano al igual que yo sino porque es un ser muy sensible con un gran amor inmenso amor por la música en este caso por la música medicina que es esa música maravillosa que le canta a la Pachamama, a la tierra a la agüita, al aire a los elementales Jesús Hidalgo Bienvenido a Buenavibra Gracias nenita, muy contento muy contento de estar aquí acompañándote y acompañándolos Este es un cantico de agradecimiento nena, es una llave mágica para abrir cualquier puerta, dice así Agradezco Agradezco gran espíritu creador agradezco 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 te agradezco mi señor ¿Qué es música medicina? Nena, música medicina es música hecha con intención sanadora sanar qué? Nuestra relación con la naturaleza la sanación de nuestro ser interior y la sanación con todas nuestras relaciones padres, hijos, nuestras parejas nuestra comunidad, nuestro país Tan importante ahora que estamos así como alejados ¿verdad? Volver a la naturaleza yo creo que es el llamado volver a conectarte ¿no? Esa energía Ciertamente es tomar de la madre naturaleza la esencia de sus elementales del agua, del aire, del fuego, de la tierra y de alguna forma conectarnos con esa memoria ancestral que era lo que como sanaban nuestros abuelos yo recuerdo mi abuela en mi pueblito natal allá en el Tigre era una mujer que sanaba con las hierbitas que sembraba en su jardín claro Entonces imagínate hoy que yo me tenga que tomar cualquier cantidad de pastillas o someterme a una cantidad de cosas cuando existen elementales que están allí a tu servicio Exacto Es conectar con ese uso de eso tan sagrado ¿Sientes que esa es parte de tu misión ahora en la vida? Ciertamente yo creo que una de las cosas que los seres humanos siempre estamos buscando es el a que vine porque cuando empieza en un momento de la vida esas preguntas ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Para qué vine? ¿Cómo? ¿Cuál es mi misión? Yo creo que encontrarla es de verdad una gran alegría y yo siento que a través de la música medicina a través de toda esta reconexión con cosas que yo había olvidado Ajá Ok Que yo había olvidado Estoy recordando me estoy reconectando y estoy ayudando pues a colaborando a que mis hermanos y hermanas reconecten también Y que sanen a través de tu música Evidentemente Es maravillosa, es hermosa Ya vamos a ver Mira, este es uno de los CDs que tengo yo y tuve la oportunidad de Tengo los dos, pero me encantan van rodando en mi carro siempre y yo cantando las músicas medicinas de Jesús Hidalgo Has cantado con muchos importantes Plácido Domingo y de los nuestros Simón Díaz Oscar de León ¿Con quién te gustaría? ¿Quién te falta para tú transmitirle esta música medicina? ¿Con quién quisieras cantar? Quiero cantar con la gente, nena Quiero cantar con el pueblo Quiero cantar Quiero cantar con la gente de a pie La gente que no tiene esta información Toda esta parte holística toda esta parte que tiene que ver con la espiritualidad sea de cualquier tendencia no es algo que está allí en la calle en el día a día mucha gente no sabe de un montón de cosas Cuéntame un poquito de esto que has organizado que se llama el Festival de Todo el Mundo Dice Ajo Explícame Todo el Mundo Dice Ajo es una iniciativa para agruparnos toda una cantidad de músicos de todas partes del mundo y que estén haciendo de alguna forma lo mismo que estoy haciendo yo y que han hecho nuestros maestros que es llevar música medicina entonces ha sido una experiencia muy hermosa este festival que inició hace tres años aquí en la ciudad de Miami y que ya se volvió un festival itinerante ya vengo llegando de Colombia de hacerlo allá ahora nos vamos rumbo a México ¿Qué países has juntado para esto? Allí mira ahorita en Colombia tuvimos músicos de Venezuela Perú México República Dominicana Puerto Rico de aquí de los Estados Unidos de España o sea fue hermoso porque sí fue juntar gente que viene haciendo una labor en su comunidad o en las comunidades gente que vive viajando mucho haciendo este trabajo y finalmente había como una referencia oye el trabajo de fulanito me gusta mucho o de tal persona y tener la oportunidad de vernos las caras conocernos reconocernos y por supuesto unir los lazos para trabajar juntos yo creo que ha sido una de las experiencias más hermosas que hemos estado viviendo maravilloso porque es un trabajo en pro de la comunidad ya qué lindo yo no tuve oportunidad de ir aquí en Miami no estaba aquí en la ciudad pero prometo para la próxima ahí te esperamos allí te esperamos hay una cosa muy bonita que yo por ejemplo dando mis terapias y en mi vida yo trato de hacer lo que yo pregono es decir trato de poner en práctica lo que mucho aconsejo hay una frase que me encanta de ti que se llama camino canto lo que yo camino yo camino lo que canto eso es un compromiso eso me fascinó es fascinante es muy hermoso pero es un compromiso porque estamos hablando en todo momento de congruencia nena en qué aspecto generalmente estamos pensando una cosa estamos diciendo otra estamos sintiendo otra y estamos haciendo otra entonces qué pasa con esa desconexión nos enferma y además enferma a nuestro entorno entonces caminar caminar en congruencia caminar con como poniendo todas esas premisas en orden es un compromiso porque requiere de mucha atención eso no es como un ratico bueno yo ahorita soy correcto soy bueno soy educado pero cuando se me sale se me olvida y pierdo todo el trabajo entonces es como estar en constante atención de tus pensamientos de tus sentimientos de lo que estás diciendo en todo momento honrando la palabra nena con la palabra muchas veces somos vulgares procases somos ofensivos generalmente tenemos una palabra fuerte para para expresarnos de algo siempre hay un juicio siempre hay una queja entonces cuando cuidamos tú caminas lo que cantas sí cuando cuidamos esa palabra cuando cuidamos la palabra ya inmediatamente se genera una transformación que entonces es una invitación a que la gente que te está escuchando evidentemente sienta esa empatía y bueno vamos a hablar bonito vamos a tratarnos bien tú y yo podríamos sentirnos así como partes de un mismo team o de un mismo equipo o en este caso de una misma tribu ajó ajó bienvenido ay gracias que bello gracias gracias mi amor gracias por tu energía gracias por la tuya hermana lloras pachamama y yo te quiero consolar lágrimas que van al mar va corriendo el tiempo y es urgente recordar lo que fue y ya no está hay que despertar un nuevo sentimiento porque madre tierra te lo está pidiendo sana pachamama y tus hijos sanarán la medicina que necesitan tiene una lluvia de amor y tierra fresca que da la vida para que nazca una flor con aire puro que te acaricie al fuego de una canción y manos llenas que te cultiven para que te sienta mejor les hows te言 y las